¿Cómo le va a Rafa Márquez en el Barça Athletic? El equipo dirigido por el Kayser mexicano pasa por un gran momento, en buena medida gracias a su dirección técnica. Ocupa el segundo puesto de su grupo en la primera federación, que es la tercera división de España, donde dirige al filial del FC Barcelona. Suma 23 puntos tras 12 partidos jugados, producto de 7 victorias, 5 de forma consecutiva, 2 empates y 3 derrotas. Es la segunda mejor ofensiva del campeonato con 19 goles a favor y tiene a Pau Víctor como máximo anotador del grupo. Pero eso no ha sido nada sencillo para el estratega mexicano, ya que ha sufrido ausencias y se ha demostrado que puede sobreponerse ante la adversidad. Comenzó la temporada con apenas 4 puntos de 12 posibles. A ese mal arranque se le sumó la ausencia de varios futbolistas que reforzarían al primer equipo como suplentes ante las bajas de Xavi, como Marc Wiyu, quien incluso debutó con gol, pero en el equipo de Rafa Márquez apenas suma 18 minutos, o Marc Casado, quien se considera uno de los más importantes del filial que se ha perdido 4 encuentros. Y ahora, durante noviembre, perdió a varios jugadores más al ser seleccionados con sus selecciones para el Mundial Sub-17, como Héctor Port, Pau Cubarcy y Marc Bernal. A esto, el mexicano ha respondido de gran forma demostrando una capacidad de reacción y una gran gestión de su vestuario también. Este domingo, enfrenta al Cultural Leonesa, líder del grupo, así que en caso de mantener la racha de victorias, su equipo sería el nuevo puntero del grupo 1 de la primera federación. ¿Cómo crees que le termine de ir a Rafa Márquez en esta temporada?